Hola, bienvenidos al curso de morfología 2 de la Catedral Lombardi de la carrera de arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Esta es la clase introductoria al curso. Vamos a tratar de encuadrar el programa general del curso, lo que vamos a tratar de estudiar particularmente, las formas de trabajo y además las circunstancias particulares de este curso y su contexto. Repasemos qué implica que este curso se lleve adelante en el marco de la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires es una universidad pública abierta y gratuita que enfrenta en este caso una emergencia sanitaria y nos convoca a desarrollar toda una serie de condiciones diferentes para poder llevar adelante el curso. Esto nos pone frente a muchos desafíos. El principal de los desafíos no es incorporar nuevas tecnologías. Todos convivimos permanentemente con estas tecnologías, no son nuevas para ninguno de nosotros. Hace mucho tiempo que queremos encontrar la mayor productividad de ellas. Lo que nos confronta como novedad en este contexto es cómo recuperar un sentido colectivo, cómo recuperar una productividad universitario en el que efectivamente hemos perdido la mayoría de las continuidades prácticas respecto de cómo llevarlo adelante. Una de las principales cosas que debiera convocarnos es entender qué oportunidades tiene la universidad pública y, en este sentido, con todo lo que significa su responsabilidad respecto de estar solventada por los recursos del Estado y atravesar todos los debates presupuestarios impuestarios que tiene regularmente respecto de si debe o no seguir siendo gratuita, si debe o no seguir siendo abierta. Digo, estos debates permanentes a los que tenemos que de alguna manera corresponder con argumentos y con sentido de nuestro trabajo, nos convocan justamente a emplear el espacio de la universidad, no sólo como el espacio en el que ustedes adquieren herramientas formativas para su propio desarrollo profesional, que es sin ninguna duda un objetivo primordial, sino también a construir un campo de conocimiento entre todos que sea capaz de reflexionar sobre la realidad y que le dé sentido a su condición pública poniendo en eje el interés común. La FADU es el espacio en el que convergen los campos de conocimiento vinculados a la arquitectura, el diseño y el urbanismo. En este sentido, estamos especialmente convocados a utilizar el espacio que propone el curso de Morfología II como la oportunidad de pensar la relación entre forma y ciudad. En términos generales, para desarrollar las herramientas que nos permitan conocer y producir las transformaciones urbanas. En términos particulares, en la situación de la emergencia sanitaria, redoblar nuestra capacidad de que esa reflexión sea capaz de producir un diagnóstico, una comprensión de cómo hemos llegado a construir las ciudades que habitamos y cómo necesitamos intervenir e imaginar la transformación de la ciudad de Buenos Aires para poder vivir juntos. La cátedra es entonces un espacio que se encuadra dentro de la FADU para desarrollar los talleres vinculados al área de Morfología en la carrera de Arquitectura. Esto supone una aproximación específica al campo de la Morfología, una aproximación, un encuadre interesado en entender las productividades del campo de la Morfología para la Arquitectura y el urbanismo. Con qué materiales vamos a pensar la forma, con qué lógicas organizativas pensamos la forma en el campo de la arquitectura y, ahora particularmente, en el campo de la forma urbana. Estamos acostumbrados a que este trabajo se lleve adelante en un taller, en un espacio físico que compartimos entre todos y que esto suceda dentro de un edificio. La FADU no es un edificio, la cátedra no es un taller. Esos espacios físicos son los que nos alojan normalmente, pero ahora nos vemos en la necesidad de trabajar en otros contextos. Esto no es nuevo para nosotros. La FADU es una institución producto de la convergencia de estudiantes, docentes, personal administrativo, es decir, es el encuentro de una comunidad para desarrollar adelante un campo de conocimiento y ese campo de conocimiento puede desplegarse en distintos lugares físicos. Siempre hemos trabajado juntos y también separados. Ustedes están acostumbrados a dibujar en su casa y encontrarnos en un espacio físico. Lo que hacían en su casa también era la cátedra. Ahora, en particular, hemos perdido la capacidad de converger en un espacio físico, en el espacio físico en el que nos encontrábamos regularmente. Lo hemos perdido temporariamente. Mientras tanto, estamos desarrollando otro tipo de instrumentos para recuperar la capacidad de trabajar juntos. Insisto, la dificultad no será para ninguno de nosotros poder hacer lo que normalmente hacíamos por separado. Eso lo vamos a seguir haciendo, imagino, con la misma eficiencia de siempre. El gran desafío que supone esta circunstancia es recomponer una capacidad de articular nuestros conocimientos. Es construir la posibilidad de universalizar, generalizar ese conocimiento particular y establecer entre nosotros este campo productivo de diálogo, de crítica, de reflexión y de hacer converger nuestro trabajo para relanzarlo, como es necesario, a la esfera pública y devolver estas reflexiones hacia la ciudad en la que habitamos. El taller, concretamente, se ocupa, entonces, de una estructura de taller vertical que involucra un curso inicial, un curso de segundo año y un curso de tercer año y espacios de investigación y de extensión. Ustedes se acercan al completamiento de este taller vertical, han transitado ya los cursos anteriores con nosotros o con otras cátedras, y me gustaría, en este sentido, poner a la orden del día cómo hemos hecho ese recorrido y qué nos gustaría traer a este curso de esos antecedentes, de esas experiencias previas. Lo primero que me gustaría reforzar es la idea de que, desde los cursos iniciales, para nosotros, el problema de la morfología se encuadra en esta idea de que, si algo perfila nuestra posición en el ámbito de las cátedras de la FADU, es nuestra intención de estudiar los problemas morfológicos como problemas constructivos. Verán ese subtítulo en el encuadre del curso de este año de Morfología General y SRG, la construcción de la forma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no queremos pensar los problemas de la forma más allá de los problemas de representación. Los problemas de la forma no se tratan exclusivamente o dominantemente de problemas de ideas que después se expresan o se materializan. Son ideas que emergen de las formas de representarlas y materializarlas. Son ideas que están completamente implicadas con sus procedimientos prácticos y que sólo adquieren sentido si desafían, si ponen a prueba, pero a la vez si se respaldan en esas prácticas, si vuelven reflexivas esas mismas prácticas. Con lo cual, siempre, cualquier curso, en cualquier instancia de la carrera que abordemos juntos, se va a preguntar con qué hacemos lo que hacemos y cómo hacemos lo que hacemos. Y uno de los principales campos que nos convoca en este sentido es el campo de la representación. Quienes cruzaron con nosotros sistemas de representación geométrica, recordarán que las instancias iniciales del curso se presentaban con este ejemplo desarrollado por Robin Evans, en el que recurriendo al mito del origen del dibujo según la tradición occidental, contraponía la imagen de la derecha en la que el dibujo de tradición plástica, pictórica, emerge de la idea de que Diboutades, una señorita en la antigua Grecia, a punto de despedirse de su amado que va a ir a la guerra, en un estado de angustia, agarra un pedazo de carbón del suelo y traza, siguiendo el contorno de la sombra sobre la pared, la figura de su amado antes de que él se vaya. Esta idea de la representación mimética, íntima, emotiva, contrasta con la que nos propone la misma presentación del mito hecha por el arquitecto Carl Schinkel, donde Diboutades ya no es quien agarra el carbón del suelo, Diboutades parece ser quien fija la posición de una modelo para que dibuje un tercero el que dibuja entonces ya no es el que motiva el dibujo, no es en este caso el arquitecto, podría serlo pero la escena deja de ser íntima, sucede al aire libre Robin Evans dice, bueno, quizá esto tiene que ver con que para Schinkel el dibujo precede a la arquitectura si todavía no existía el dibujo, no podía haber arquitectura, no podía haber un interior y estábamos todavía en una escena natural entonces el dibujo arquitectónico se carga, según Robin Evans, observando esta representación de Schinkel de una serie de atributos específicos primero es un proyecto, no está cargado de esta condición mimética ni nostálgica no es producto de la angustia frente a lo que se pierde es un modo de lanzar hacia el futuro una escena, de proyectar una escena podemos ver como Diboutades le agarra la cabeza a la modelo y se la acomoda está proyectando la situación además el dibujo arquitectónico es un dibujo social es un dibujo donde hay una serie de actores que se reúnen alrededor de la situación y comparten esa experiencia y supone justamente toda esta lógica de mediación y de articulación que lo aleja de la función de la representación en las tradiciones artístico-pictóricas Decíamos en SRG, los sistemas de representación en arquitectura operan por medios indirectos como tienen esta cualidad que señala Evans a partir de la descripción del dibujo de Schinkel de producir una articulación entre distintos actores para un fin que se lanza hacia adelante si reunimos algunas imágenes tomadas casi al azar de una búsqueda del término dirección de obra en Google las imágenes que aparecen nos muestran estas representaciones donde vemos siempre como a los arquitectos o quienes cumplen funciones parecidas llevando planos a las obras y en esta situación vemos que hay una distancia entre el edificio y los planos o hay unos tipos que están lejos de los edificios y dicen allá hay que hacer tal cosa o están directamente de espaldas a la construcción mirando los documentos la representación salva esa distancia se prepara para establecer ese pasaje entre una serie de documentos abstractos geométricos, simples, planos, dibujados con líneas, con lápices, con escuadras, con escalímetros con todas esas cosas que andan dando vueltas por ahí abajo y que adquieren la capacidad de proyectarse para una transformación en la realidad justamente por todo este andamiaje de instrumentos y de comprensiones geométricas que establecen procedimientos abstractos que le dan esta productividad para pasar de la imaginación a la materialización Decíamos en SRG que era importante entender cómo todo este sistema de notación, de representación a partir de procedimientos geométricos abstractos tiene esta capacidad de traducir una forma compleja en el mundo a unos documentos de trabajo esta capacidad de lo que llamamos el relevamiento nos gustaba mucho este ejemplo como acotar un croissant desarrollado por Enric Miralles con Eva Pratz donde aparece el ejercicio de medir una media luna y traducirla a una serie de dibujos esos dibujos son dibujos de una geometría bastante compleja que construyen toda una serie de andamiajes telangulaciones, arcos, sistemas de repetición de mediciones, comparabilidad de secciones y plantas es decir, asociación de proyecciones concertadas, etc. para traducir la forma de la media luna a estos dibujos pero dice Enric Miralles que esta superficie que se envuelve sobre sí misma que después se cierra y que se pliega todo lo que de alguna manera supone la fabricación de la media luna en la acción de cocinar, envolver una masa, darle forma, ponerla al horno y que crezca y que tenga esta cualidad al ponerse en la boca dice al medirlo, las cotas devuelven la transparencia de esta forma con todas sus cualidades negativas incolora, inodora y sin sabor y un croissant, la media luna en Argentina es para ser comido Miralles nos instala en la atención sobre cómo estos procedimientos de representación son indirectos y no solo son indirectos nos traen apenas algunos indicios de la forma de un objeto que tiene otra cualidad dominante la arquitectura no es para ser dibujada la arquitectura es para ser habitada pero solo a través de los dibujos y de las representaciones indirectas podemos dar cuenta podemos tener una capacidad de imaginarla para que cumpla con su fin que excede largamente a los fines de la representación aún un poco más si ahora además de recurrir al mito del origen del dibujo recurriéramos al mito del origen de la arquitectura que de acuerdo a la tradición clásica es la creación que hace Dédalo del laberinto de Creta en el que finalmente un héroe consigue entrar y matar al minotauro que estaba alojado adentro me gustaría retomar aquello que decíamos en los cursos iniciales de sistemas de representación geométrica sobre cómo observa este mito Josep Ketlas, el teórico catalán Ketlas nos dice desde siempre ellos han querido hacernos creer que Dédalo el constructor fue el primer arquitecto y que su obra El laberinto fue la primera arquitectura Dédalo, el buen profesional, eficaz y sobrio que no hace preguntas sino que da respuestas el artífice indispensable en toda sociedad viene ordenada desde Lagnosos de Minos a la Barcelona de Porcioles y Maragal él está en Barcelona nos presenta la idea de un profesional que hace lo que le dicen quienes mandan y que no hace preguntas sino que da respuestas porque lo mandan a construir un laberinto para que haya un monstruo que se coma gente y el tipo va y lo hace él dice, nos mentían nunca pudo hacer Dédalo el primer arquitecto porque su laberinto no era arquitectura para funcionar, para engañar al incauto, aquella fábrica prodigiosa aquella implacable máquina de desorientar debía perder su apariencia desvanecerse, renunciar a dejarse reconocer debía no tener forma y quién es capaz de llamar arquitectura a lo que no tiene forma ahí no hay trayecto, dirección, no hay adentrarse, estar saliendo ni siquiera volver a pasar por el mismo sitio llega a reconocerse como repetición tampoco puede medirse el tamaño, el ritmo del lugar todo es una indefinible vaguedad que acompaña a los pasos siempre iguales del desorientado en tal continuidad no hay arquitectura ¿cuándo aparece la arquitectura? cuando entre tanta indiferencia se distingue una forma cuando en el laberinto se fija una dirección, un trayecto cuando Ariadna tiende el cordel con el que se señalará el camino saben ustedes cómo es el mito el héroe tiene éxito finalmente porque no se pierde en el laberinto ¿y cómo hace para no perderse? bueno, tiene suerte, alguien lo ama Ariadna se queda afuera le propone que tome la punta de un ovillo que ella va a sostener en la puerta del laberinto y que siga de acuerdo al hilo sus pasos de modo tal que siempre esté orientado y pueda volver atrás y como dice Ketglas, el cordel señalará el camino es entonces cuando cada cosa pasa a tener nombre y posición tú eres la entrada y tú el camino tú la trampa y tú la salida tú el centro y tú la orilla es decir, nombre, identidad propia, diferencia, relaciones mutuas, forma es Ariadna y no Dédalo el primer arquitecto el arquitecto no es quien construye, esto lo sabemos bien sino quien identifica la forma la arquitectura aparece como el mismo gesto que dota de sentido al edificio que lo interpreta la forma es el resultado de la interpretación o mejor, existe en ella, no previa a ella sino como su simultánea condición y resultado como su otro nombre forma e interpretación son sinónimos y hay un tercer término también equivalente, arquitectura la enseñanza de este lindo, lindísimo párrafo de Ketglas es que forma y representación si entendemos que interpretación convoca a la representación convoca justamente, como nos señala Miralles a desarrollar estos instrumentos indirectos estas líneas que se trazan en el espacio o en el papel, estos hilos de Ariadna que ordenan, interpretan la comprensión de la forma están íntimamente ligados representación y forma son dice Ketglas lo mismo y arquitectura es lo mismo que eso no hay una cosa sin la otra vamos más lejos no hay urbanismo sin representación que laberinto es más explícitamente caótico e incomprensible que una ciudad sin mapa en los cursos de SRG ensayábamos entonces toda una serie de recursos para apropiarnos de estos sistemas de representación geométricos es decir todo este andamiaje de procedimientos como diría Miralles negativos indirectos para tratar de capturar las cualidades principales de la arquitectura sí entonces cómo delimitar cómo usar a la línea como el instrumento para entender cómo empieza una forma cómo traducir por ejemplo la forma a volumen a contorno cómo encontrar posición y medida de los elementos cómo encontrar su conmesuración su coordinación cómo establecer las relaciones entre un contorno de una forma y un desarrollo de un sistema de proyecciones que despliega completamente su envolvente y conducir ese envolvente a la materialización de una superficie que puede finalmente producir un volumen cómo contrastar el problema del volumen con el problema del espacio reconocer la tensión entre contorno e intorno límite externo límite interior la función de la sección cómo entender a la secuencia de las secciones como una modalidad de desarrollar un modelado de las variaciones del comportamiento del límite y del espacio cómo establecer este problema de la puesta a prueba del comportamiento físico y material del límite cómo ensayar la descripción de un lugar cómo emplear el corte y la sección como un encuadre para la visualización de un campo de un espacio y trabajar la perspectiva como modo de ver un lugar cómo entender que eso está afectado por modos de ser percibido a partir de la incidencia de la luz y los sistemas de proyecciones de sombra y reconocer entonces la relevancia de la modelización de estos de estas condiciones de percepción alrededor de la figura de la sesía que no sólo involucra la luz y la sombra sino que también involucra el color y la textura y la posibilidad de desarrollar relaciones comparativas y organizativas de las semejanzas y diferencias de estos comportamientos como articular finalmente la relación entre volumen espacio envolvente y pieza como secuencias que nos permitan articular la relación entre lo particular y lo general y estos distintos estadios de observación de la relación entre parte y conjunto y unidad de la forma este trabajo lo encuadrábamos además en un análisis de casos de arquitectura local con la hipótesis de que nuestra función como universidad pública como espacio de investigación es producir versiones de lo que sucede aquí y ahora que estamos pensando los arquitectos en Argentina que estamos proponiendo los arquitectos en Argentina y en este caso elegíamos circunstancialmente desde hace un tiempo el trabajo de Clorindo Testa y nos lanzamos esta investigación que tiende además a articularse con otras producciones locales y a tratar justamente de establecer el curso de SRG como una plataforma de construcción de conocimientos sobre los procedimientos formales y el uso de los sistemas de representación en el medio local en la situación contemporánea Con muchos de ustedes hemos transitado además el curso de Morfología 1 ¿Qué queremos traer a la orden del día del curso de Morfología 1? Bueno hemos encuadrado ahí el estudio de problemas de forma arquitectónica ahora en una escala que es la de la vivienda colectiva en la ciudad de Buenos Aires hemos introducido ahí toda una serie de atenciones el problema de cómo habitar esta ciudad y de cómo articular los problemas más abstractos de la forma con un par de categorías en particular la categoría de tipo y la categoría de norma que justamente empiezan a abrir una articulación entre los problemas particulares de cada proyecto arquitectónico y los problemas generales de los proyectos arquitectónicos respecto de cómo construir ciudad el año pasado hemos transitado esta serie de casos con muchos de ustedes con algunos no en los cuales hemos determinado un arco temporal que nos permitía reconocer toda una serie de variaciones en los marcos normativos y en los comportamientos tipológicos de la edificación de la vivienda colectiva en la ciudad y a través de determinado trabajo con de nuevo los sistemas de representación hemos interrogado a la organización inherente de cada edificio de nuevo a su conmesuración su delimitación sus organizaciones rítmicas y simétricas sus lógicas de disposición y de selección de materiales y de convergencias organizativas y el modo en el cual de nuevo recuperar esta comprensión de la forma como una relación entre lo particular y lo general un modo en el cual a partir del modo en el que se conciben las estrategias generales pero también las estrategias particulares y los modos de resolver cada una de las condiciones específicas de definición de habitaciones de definición de envolventes de relaciones entre estructuras y cerramientos etcétera se constituye un problema específico y una cualidad singular de cada proyecto cada uno de ustedes y de otros estudiantes han ido produciendo una serie de modelos gráficos que han estudiado determinado tipo de problemas formales sobre todo en este caso problemas de singularidad continuidad y discontinuidad pero después hemos ido progresivamente asociando estos problemas de particularidad de mucha cualidad específica en cada uno de los edificios con problemas de cómo estos casos se relacionan con sus vecinos su contexto inmediato para empezar a comprender lo que llamábamos los problemas de tejido es decir los modos en los cuales se traban singularmente la organización del espacio público es decir las tramas normalmente en nuestras ciudades que adoptan las formas de grillas de calles la organización del parcelamiento es decir como dentro de las manzanas definidas por esa grilla se produce una subdivisión del suelo sobre el que se asientan los distintos proyectos y la edificación es decir el modo en el que en cada una de estas parcelas se produce una forma singular una huella material una organización edilicia que puede ser estudiada bajo la luz de la tipología esto nos ha permitido el año pasado entonces empezar a entender justamente cómo emerge una relación específica entre cada caso arquitectónico cada proyecto de arquitectura con el tejido es decir una forma más general de comprensión de los problemas formales en la ciudad la lectura del tejido que llegamos a hacer en morfología 1 se enfocó fundamentalmente entonces en la relación entre un proyecto y su contexto nos encontramos ahora en un salto de clase el curso de morfología 2 nos convoca a pensar cómo comprender y proyectar la forma urbana y ahora nos encontramos con una serie de novedades no se trata solamente de cómo pensar que el proyecto arquitectónico establece una relación específica con el contexto sino cómo la ciudad es una construcción colectiva desarrollada a lo largo del tiempo a lo largo de mucho tiempo en el que los proyectos arquitectónicos se ponen en relación con otras clases de proyectos proyectos de otro estatuto infraestructuras y paisajes fundamentalmente es decir podemos encontrar a la ciudad constituida por lo menos por la convergencia de tres tipos de materiales lo que somos capaces de producir los arquitectos y todo el campo de la industria de la construcción bajo la forma de edificaciones lo que son capaces de producir las redes de infraestructura ya sean las redes viales o las redes de servicios de muy diferentes tipos y lo que lo que constituye a la ciudad como esta condición natural de su suelo su condición geográfica que emerge bajo la forma de naturalezas que sabemos que están siempre antropizadas que han sido construidas y reconstruidas históricamente por la mano del hombre y que aparecen bajo la forma del arbolado público de las plazas de los parques pero también de las orillas de los ríos de los ríos urbanos del río de la plata etcétera todo esto además en la producción de distintos saberes pero también de muchísimas individualidades que dirimen la forma de la ciudad en una dinámica que es controversial si vemos la ciudad de buenos aires podemos decir que la ciudad de buenos aires tiene una forma alguien podrá decir bueno es una grilla es una ciudad regular y alguien podrá decir esta ciudad es un caos esta ciudad no tiene una forma entre estas dos modalidades que podríamos pensar que son groseramente improductivas imaginar que la ciudad ya está ordenada o imaginar que la ciudad no está ordenada aparece una pregunta que es la que necesitamos transitar que es cómo está ordenada cuál es su organización y si esta organización tiene alguna consistencia si de toda esta multitud de acciones individuales de todas estas estos deseos encontrados estos intereses particulares emergen convergencias surgen algunas formas dominantes algunas formas prioritarias que determinan la organización de la ciudad y en todo caso cuáles son las principales controversias que necesitamos dirimir hacia el futuro cuáles son las agendas de transformación de la ciudad cómo ha llegado a ser como es qué tiende a suceder y qué creemos que vale la pena que suceda concretamente en este curso vamos a encuadrar la relación entre estos tres campos temáticos tejidos es decir aquello que está dominado por la edificación y guiado bajo la hipótesis del proyecto arquitectónico infraestructuras es decir aquello que está atravesado por la lógica de las redes viales y de servicios guiados por ciertos procedimientos que podríamos llamar genéricamente ingenieriles y naturalezas es decir la presencia en este caso de la huella de la relación entre la pampa y los bajos del riachuelo y su convergencia hacia la desembocadura en el río de la plata y la presencia de los parques que en ese contexto sobre este suelo limoso de acumulación geológica lenta produjeron sobre todo ciertos paisajistas en determinado momento de la historia de la ciudad de Buenos Aires leer la relación entre estas tres clases de materiales y las organizaciones emergentes supone la oportunidad de pensar cómo ha llegado a construirse esta forma urbana y de la comprensión de este relevamiento imaginar cómo necesitamos reconstruirla cómo necesitamos acoplarnos a este proceso permanente de transformación de la ciudad comprendiéndola y potenciando su transformación del modo más favorable el programa del curso encuadra dos grandes campos temáticos el primero que establece la relación entre la forma urbana y las formas de representación a partir de cierta especificidad de objetos es decir cómo reconocer que la ciudad se compone de acciones particulares de proyectos específicos hechos en cierto momento con ciertas agendas con ciertos instrumentos con ciertas lógicas organizativas y cómo esto supone entre estos objetos específicos ciertas diferencias de clase y ciertas diferencias de grado cómo entender los casos particulares como situaciones específicas y cómo tender a generalizar su comportamiento para obtener un conocimiento más abarcativo y más extensivo del comportamiento de la ciudad ese primer campo entonces tiene dos unidades temáticas una primera unidad temática donde nos vamos a concentrar en los problemas de notación vamos a investigar la función de la cartografía ¿sí? cómo representar a partir de este de estos problemas de organización geométrica ciertas especificidades materiales a partir del uso de la planta del mapa del diagrama y de ciertos modelos geométricos muy simples el volumen la superficie la línea en una segunda unidad vamos a poner en relación esos problemas de notación con la función de la imagen y tratar de reconocer esos esos mismos objetos de estudio ahora bajo la lógica de la selección de imágenes el encuadre de las imágenes el enfoque de las imágenes la edición y catalogación de las imágenes y sobre todo esta tensión entre determinadas funciones de la imagen la capacidad de aislar un objeto y de describir un campo en esta tradición que gira entre el retrato y el paisaje en la segunda parte del curso estos objetos específicos van a estar completamente atravesados por la necesidad de interrogar cómo constituyen una forma urbana continua esa continuidad como hemos introducido en las primeras lecturas que les propusimos en el programa de acompañamiento académico y que retomaremos en esa instancia puede ser conceptualizada como un problema necesitamos construir ciertos modelos de comprensión de la continuidad de la ciudad y esto supone volver a interrogar cómo entender las diferencias de grado y de clase cuando algo varía y cuando algo se convierte en otra cosa cómo abordar no tanto las cuestiones de análisis y de segregación de los materiales y su catalogación sino las cuestiones de síntesis de los materiales y el modo de integrarlos en documentos que ahora los pongan juntos especialmente ¿no? cómo volver sobre el problema de la cartografía y la anotación y producir una cartografía unificada una descripción de un área urbana integrando todos los materiales que describimos en la primera parte del curso y cómo volver sobre el problema de la imagen e integrar todo este trabajo de reconocimiento del modo de escribir materiales y sus semejanzas y diferencias que establecimos en la primera parte del curso en lecturas unificadas que nos que nos conduzcan de alguna manera a esta relación fundamental entre la imagen y la imaginabilidad es decir la capacidad de imaginar la primera unidad temática entonces va a enfocar en la especificidad de objetos la cuestión de su análisis y su generalización a partir del uso de los sistemas de representación estos objetos específicos como les anticipamos son arquitecturas vamos a trabajar con algunos algunos de ustedes van a tener como casos ejemplos de arquitecturas entendidos como tejidos experimentales como conjuntos de viviendas colectivas que no sólo constituyen edificios sino constituyen conjuntos de edificios que además establecen cierta relación muy específica con la lógica del espacio público del parcelamiento del suelo público de la relación entre público y privado es decir operan de alguna manera como pequeños laboratorios o hipótesis de ciudad otros de ustedes trabajarán con infraestructuras es decir con casos que lo que van a estudiar es como estas redes que articulan grandes áreas urbanas y las conectan y las dotan de servicios tienen ciertas lógicas materiales y organizativas que pueden ser estudiadas formalmente pero además operan localizando puntos singulares que son estos puntos de interfase lugares en los que se producen cruces y articulaciones entre estas redes y otras cosas ¿no? puentes en los que se vinculan como una red fluvial con una red vial donde además se producen subidas bajadas estaciones transferencias del transporte ferroviario a poder caminar o subirse a otro tipo de transporte es decir ¿cómo entender estos puntos singulares estos proyectos dentro de la del contexto de las redes? y por otro lado ¿cómo entender en la continuidad del suelo en ese suelo de la pampa en ese suelo natural sobre el que nos hemos asentado la emergencia de estas naturalezas antropizadas proyectadas con técnicas muy específicas de determinación de ciertos elementos ciertas lógicas organizativas bueno ¿cómo como emergen ahora estas unidades proyectuales que son los parques? entonces cada campo de producción de la forma con sus especificidades va a ser interrogado sobre sus lógicas organizativas y en un trabajo en equipo los pondremos en relación trataremos de interrogar cuáles son sus semejanzas y sus diferencias cuáles son sus especificidades y sus y sus y sus lógicas en común etcétera a partir de un uso específico de la notación estos casos a la vez aparecen que serán progresivamente articulados en un área de estudio el área de estudio está definida por los bajos en los que convergen justamente toda una serie de infraestructuras de arquitecturas y de comportamientos naturales entre los tejidos consolidados históricos de la ciudad que llegan más o menos hasta San Cristóbal y Constitución y San Telmo y esta frontera y esta frontera que de alguna manera determina el corredor de la avenida Caseros en el que termina el el área de 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 la Pampa Plana y empiezan los bajos de Riachuelo donde se han asentado históricamente toda una serie de programas singulares y de organizaciones experimentales de la ciudad que nos permiten entender esta condición especialmente metropolitana de la de cierto comportamiento de las ciudades latinoamericanas contemporáneas que es esta condición de borde donde ahora ya no en los tejidos históricos aparecen las operaciones de gran escala los objetos que no quedan contenidos en la ciudad histórica las grandes transformaciones de la ciudad industrial del siglo fin del siglo XIX y buena parte del siglo XX las interrogaciones sobre los problemas medioambientales y la relación con la naturaleza las interrogaciones sobre la función de la vivienda popular y de las instituciones que que han ido eh alojando históricamente a aquellos programas de exclusión bajo la forma de mataderos manicomios cárceles es decir todos aquellos elementos que de alguna manera han definido la condición de borde de la ciudad y que ahora necesitan urgentemente ser objeto de reflexión y volver a lanzarse hacia el futuro entonces en la primera unidad vamos a poner estos objetos específicos a la luz del problema de la notación y vamos a traer a la orden del día todos los conocimientos que ustedes tienen sobre representación arquitectónica y los vamos a convocar para actualizarse con otros campos productivos del uso de la representación que hasta ahora no han sido formalmente introducidos en la currícula de la carrera por ejemplo la cartografía geográfica por ejemplo la función del diagrama vamos a llevar adelante entonces una serie de ejercicios que van a tratar de poner comparativamente a través del uso de estas técnicas de notación estos proyectos que cada uno de ustedes va a ir estudiando en un escenario de comprensión de cuáles son sus elementos cuáles son sus lógicas organizativas cómo emplear estos mecanismos de abstracción gráfica para generar comprensión de sus lógicas inherentes y comparabilidad entre los distintos proyectos para entender justamente por dónde pasan las singularidades las diferencias de clase entre cada una de estas cosas y por otro lado por dónde poder empezar a reconocer primeros niveles de continuidad y de comportamientos continuos entre estos diferentes elementos la segunda unidad va a introducir ahora el uso de la imagen y en el uso de la imagen los vamos a convocar no ya a llevar adelante relevamientos in situ en la ciudad recorriendo etcétera lo que solíamos hacer con los estudiantes en otros cursos sino a producir otro tipo de recorrido otro tipo de navegación que es investigar en bases documentales cómo recomponer esta imagen de la ciudad cómo entender que cada imagen puede reconocer determinados elementos determinados objetos enfocar en el comportamiento de nuevo de las infraestructuras de las naturalezas de las arquitecturas catalogarlas compararlas reconocer sus semejanzas y diferencias establecer organizaciones temáticas series y organizar ahora en esta articulación entre los casos con los que estábamos trabajando un reconocimiento de todas estas otras manifestaciones de la ciudad que aparecen al recorrer la relación entre los casos al establecer una hipótesis de cómo moverse entre los casos y empezar a describir qué es lo que se presenta como consistencia como línea de semejanza y diferencia entre los distintos elementos que constituyen el área de trabajo en la segunda parte del curso volveremos a los problemas de notación pero ahora en vez de trabajar cada estudiante en la construcción de un documento específico nos vamos a confrontar con la necesidad de producir un documento común ese documento común tendrá el comportamiento de un mapa de una cartografía de un plano traído a la capacidad de hacer converger toda esta diferencia material e interpretarla en sus singularidades y en sus continuidades y discontinuidades esos documentos tendrán fundamentalmente la capacidad de recuperar esos dibujos iniciales y ahora emplear esas técnicas de notación de un modo más extensivo comparativo y articulador y nos permitirán emplear muchísimas clases distintas de soluciones técnicas en la medida que las encontremos productivas trataremos de darles a ustedes toda una serie de instrumentos respecto de la productividad de la cartografía que es en lo que nos vamos a internar a medida que avancemos en esta misma clase por lo menos en términos iniciales para reconocer cuáles son las capacidades de la notación en el trabajo sobre la forma urbana esto supone efectivamente poner a la notación en esta función de investigación es decir pensar que lo que vamos a hacer no es seguir reproduciendo una ciudad que ya ha sido vastamente representada sino más bien saltar por encima de esta ilusión de que la ciudad ya está representada que todo está a la vista que lo podemos ver en la imagen satelital en el mapa del gobierno de la ciudad en el Google Earth es decir que ya sabemos cómo es sino más bien construir el hilo de Ariadna recomponer nuestra capacidad de interpretar la forma a través de la función de la representación y traer a la orden del día las capacidades cartográficas para remapear la ciudad esto supone activar la capacidad de la investigación de los sistemas de representación y que cada equipo cada grupo de estudiantes tenga la libertad de poder innovar todo lo que necesite en el uso de esta muy diversa disponibilidad de fuentes respecto de cómo emplear a la cartografía urbana Finalmente nos vamos a volver a enfocar en la función de la imagen pero ahora orientándonos de nuevo hacia la hipótesis de sintetizar y de interpretar esos catálogos en los que habíamos separado a los elementos bueno vamos a experimentar la posibilidad de la función del montaje es decir de poner juntas las cosas recuperar la función del paisaje de la idea de que una imagen unifica distintas clases de cosas y de alguna manera las integra y las vuelve comprensibles en una interpretación específica construyendo un punto de vista una interpretación de la forma urbana la necesidad es que el ejercicio ponga juntas cosas distintas active la función del montaje como no interprete esta capacidad de articular objetos diferentes y ponga en cuestión reflexione interprete en qué consiste la continuidad y la discontinuidad de la forma urbana es un problema de dinámicas históricas es un problema de convergencia de distintos clases de materiales es cómo recuperar esta articulación entre naturaleza infraestructura y arquitectura en la constitución de un paisaje que nos permite interpretar y reeminar a la ciudad este programa que les he sintetizado en este recorrido está accesible en el sitio web con el que todos ustedes saben que vamos a trabajar a lo largo del curso y podemos entender ahí no sólo la organización de las unidades temáticas sino también cuáles van a ser los objetivos que vamos a evaluar en cada uno de los trabajos prácticos cuáles van a ser los criterios de evaluación cuáles van a ser el formato de las clases teóricas y prácticas es decir todo lo que de alguna manera hemos intentado introducir coloquialmente en el programa de acompañamiento académico está sintetizado formalmente casi a modo de contrato para todos ustedes en ese programa que les recomendamos que lean con atención este programa lo vamos a llevar adelante con el equipo docente que constituye al equipo de la cátedra ese equipo está conformado por algunos coordinadores yo soy uno de ellos Roberto Lombardi titular de la cátedra además hay cuatro profesores adjuntos que son Gabriela Cárdenas y José Luis Caivano que se van a dedicar fundamentalmente a la coordinación del taller de sistemas de representación geométrica y hay dos profesores adjuntos que van a coordinar este taller que son Luzmila Cripa y Mariano Alonso y hay como ustedes saben bien cuatro docentes a cargo de comisiones que son Martín Flugelman Juan Campanini Josefina Espósito y Agustín Azar con nosotros van a colaborar además cuatro pasantes que son estudiantes avanzados de la carrera que ya han completado el ciclo de las asignaturas del área con nosotros y se han inscripto para un programa de formación docente que nos están ayudando mucho que son Iván Breiter Sofía Frasquet-Drayer Lucas Orzabal y Martina Pera van a tener contacto con ellos seguramente también todos vamos a trabajar con ustedes para abordar el desafío de conformar un colectivo dedicado a estudiar los problemas de la forma urbana a ampliar nuestros conocimientos sobre las capacidades de la representación a encontrar herramientas para interpretar la forma de la ciudad que habitamos y poder imaginar sus agendas a futuro así que son todos ustedes muy bienvenidos y a partir de ahora nos ponemos a trabajar un rato y a partir de ahora del rato